Música ¿Quiénes somos nosotros? Dijeron hace un rato Nosotros somos Armando Cuentos y Canciones Solo cantando cuentos y unión Queremos traerles un mundo de emoción Nosotros somos Armando Cuentos y Canciones Queremos traerles un mundo de emoción Música 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 No, 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 ¿por qué no se ha echado? Aquí está, por ejemplo, las manos así. Y comienza así. Fíjense bien, ¿eh? Haciendo, enséñame los pasos. Está bien. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿ustedes saben cómo hacen los patos? No, hacen unas bolitas. Ah, no, no, cierto. No, 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 perdón. Y también la pregunta, pues, estuvo mal hecha, ¿no? Porque tenemos que decir, ¿ustedes saben cómo granan los patos? Y entonces sí decimos, ¿cuá, cuá? ¿No? ¿Verdad? ¿Cómo granan los patos? Cuá, 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 cuá. Estamos de acuerdo. Y ahora los patos mueven las alitas. Moviendo las alitas. Moviendo las alitas. También la cinturita. También la cinturita. Y ahora el piquito. Está fácil. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá ¡Gracias! 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 Pero qué curioso, ¿verdad? Que le llamen así la canción Es una historia muy bonita, es una historia de Juanito Escuchen con atención esta historia Y vamos a bailar merengue Así es que vamos otra vez para arriba Paso básico de merengue, ¿quieren saber cuál es? El paso básico es el siguiente No, no, lo primero es que hay que tener dos pies Uno derecho y uno izquierdo, ¿no? Porque de repente tenemos dos pies izquierdos, ¿verdad? Entonces, el primer paso es A la derecha A la izquierda Derecha Izquierda Derecha Y marcha así Izquierda Uno, dos Así Exactamente Y luego, entonces vamos a mover Le vamos a llamar de hoy en adelante Televisor Como yo no tengo televisor, tengo pantalla plana Tengo pantalla plana Ok, yo tengo pantalla plana, ¿no? Entonces, pues yo diga televisor Televisor ¿Estamos de acuerdo? Yo sí tengo televisor Entonces me pongo esta maldita para que se vean Y cuando yo diga pantalla plana Se arrancan los que tienen pantalla plana, ¿no? Ya cada quien sabrá que tiene Que tiene televisor o pantalla plana, ¿no? Ok Ya estamos listos, entonces ¿Y esto ya? ¿Dónde sabe? Agarra No me apagues con la charla 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 Yo niح eksp AGU иDURA Solo quiero que me quieras Te lo pague con la charla No me apagues con la charla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!